De Mirandembo son Carile, Mayón Betaya 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 Mayombe Caya, Mayombe Caya, Mayombe Caya, Mayombe Caya, Mayombe Caya. En voz se fue, aquí está Mayombe. Aquí está Mayombe, aquí está Mayombe. ¡Aquí está Mayombe! ¡Aquí está Mayombe! ¡Aquí está Mayombe! con mayor con mayor con mayor con mayor con mayor y digo con dios con mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!